Pastelito de tres leches, oigan vean nada más que chulada, este es el de crema de coco, vean que está pero delicioso, está cremosito, vean ahí con su coco rallado, con su fresota por encima también que es una chulada y bueno vamos a ver que más piden por acá porque hay bien muchos sabores, que tal, el cheesecake de queso, vean ahí con su mermeladita de fresa que es una delicia, otro más, que les dije, que hubo, ahí está, otro cheesecake más y vamos a ver que más, ahí está el de fresas con crema también, el cheesecake de limón, pero los pies, oigan también los pies son una delicia y claro que lo siguen pidiendo, claro que sí y ahí va vean el paisito de guayabita, vean que chulada, oigan ahí va esta mega rebanada, aparte la rebanada que ustedes gusten, oigan ya sea de flam de pie, cheesecake pastel por 55 pesos, una delicia, ahí va otro de cheesecake no hombre, una verdadera chulada, oigan, y este que es nuevo sabor, está súper rico, que es Oreo con Nutella, con crema de avellanas, que está un sabor bien rico y es que todos son caseros, oigan, todos los pastelitos, los cheesecake son caseros, hechos desde cero de forma artesanal, y no hombre, ya se imaginarán el sabor y esa crema de coco, que ya les comenté, oigan, que está súper deli, vean el mega tamaño, oigan, apenas cabe en el plato este pastelito no hombre, ahora sí, que con este clima se antoja postrear algo dulce, y qué mejor que esa rebanada de pasteles ese que es el tradicional de tres leches, con su bizcocho de vainilla, oigan, no, 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 una chulada a postrear algo deli a coste bubble ¡Gracias!